Hola, hoy les voy a enseñar a hacer otro lindo modelo de gorro boina, tejido a crochet o ganchillo. En este caso vamos a iniciar el tejido en lugar de la parte inferior hacia arriba y haciendo disminuciones, vamos a iniciar de la parte superior y la novedad además de trabajar este lindo punto arroz triple con este punto pretina también de tres, la novedad es que vamos a hacer solamente una hilera de aumentos en el inicio y de ahí va a salir todo nuestro gorro en una sola pieza sin ningún tipo de costuras. Por supuesto también les voy a enseñar a hacer este pompón que se hace muy fácilmente. Recuerden que con este sencillo y fácil punto que vamos a trabajar hoy día, ustedes pueden hacer además de estos lindos gorros o boinas en todas las tallas, pueden trabajar también chompas, chaquetas, blusas y todo tipo de prenda de vestir en diferentes colores y tallas. Para esto vamos a usar los siguientes materiales 125 gramos de hilo de algodón o lana color perla o beige, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros y tijeras. Entonces alisten materiales y estense súper atentos a la elaboración y el paso a paso de este lindo gorro o boina tejido en punto arroz triple y pretina de tres hileras a crochet o ganchillo. Para nuestro gorro o boina que vamos a trabajar en esta oportunidad vamos a utilizar en este caso vamos a trabajar con un nudo corredizo en el que vamos a hacer 32 puntos altos y luego en la siguiente vuelta en cada punto alto vamos a hacer 3 puntos altos al derecho y 3 puntos altos al revés y de esta manera vamos a lograr en la segunda hilera los 96 puntos altos que necesitamos para darle el contorno a nuestro gorro o boina. Yo voy a trabajar en esta oportunidad con hilo de algodón color perla y con este crochet o ganchillo de 3.5 milímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo corredizo vamos a girar así hacer con una especie de círculo vamos a coger nuestro crochet o ganchillo de esta manera subimos y aquí vamos a sacar como quien dice lo que viene siendo la primera cadena vamos a tejer aquí alrededor sin tomar este hilo porque este es lo que va a hacer que el nudo pues se pueda encoger y agrandar bien entonces ahí tenemos primera cadena segunda tercera cadena que equivalen a un punto alto e iniciamos trabajando los 32 puntos altos bien entonces ahí van 2 acomodamos 3 el nudo lo podemos correr así para que sea más pequeño conforme vayamos a necesitar más lo vamos agrandando bien 4 5 entonces una vez que tenemos aquí los 32 puntos altos miren en el nudo corredizo al final de cuando ya vayamos a terminar nuestro gorro vamos a poder fruncir miren y recoger y cerrar perfectamente el gorrito por el momento no vamos a asegurarlo para poder maniobrar y trabajar con mayor comodidad entonces lo que vamos a hacer es aquí donde hicimos las tres cadenas no de inicio vamos a cerrar vamos a acomodar ahí para observar bien aquí vamos a cerrar con lo que sería un punto deslizado bien entonces ahora vamos a trabajar los aumentos entonces vamos a hacer una dos tres cadenas lazada y estos van a hacer los tres derechos este es como que fuera uno y aquí mismo pero voy a trabajar así pasando de esta manera para que sean los puntos altos relleno bien dos puntos altos lazada en el mismo lugar tres puntos altos lazada ahora me tocan tres puntos altos al revés eso significa lazada y voy a entrar así pero hacia atrás bien y entonces voy a hacer tres puntos altos nuevamente voy a colocar por detrás así voy a pasar y voy a hacer tres puntos altos por el revés en uno solo va uno lazada nuevamente en el mismo ahí va a salir el segundo nuevamente lazada y el tercero punto alto trabajado por el revés lazada ahora nos toca tres por el derecho ahí está tenemos uno 2 y 33 por el derecho y nuevamente nos toca tres por el revés bien por eso les digo que no cierren esto porque les va a permitir miren que ustedes puedan arrimar y encontrar fácilmente el punto y les sea más cómodo tejer entonces lazada y ahora nos toca tres puntos altos por el revés entramos por aquí hacia atrás y de esta manera hacemos tres puntos altos donde hay un solo punto alto todos por el revés luego tres puntos altos donde hay igual un solo punto alto por el derecho y así vamos a trabajar toda esta hilera bien ahí están los tres por el revés lazada tomamos para hacer tres por el derecho bien entonces así vamos a dar como les repito toda esta vuelta entonces miren ustedes hemos dado ya toda la vuelta y justo estamos terminando entre el revés y aquí habíamos empezado en tres derechos entonces donde tenemos aquí no las tres cadenas de inicio cerramos con punto deslizado y vamos a trabajar en este caso una dos cadena dos cadenas lazada y vamos a hacerlo al revés es decir en lugar donde tenemos los tres puntos altos por el derecho vamos a hacer tres puntos altos por el revés y donde tenemos los tres puntos altos por el revés vamos a hacer tres puntos altos por el derecho bien entonces lazada y trabajamos para atrás nos tocaría aquí va a venir siendo este el primer punto alto por el revés en este caso no va a contar las dos cadenas de inicio segundo punto alto por el revés tercer punto alto por el revés ya no hacemos ningún aumento porque aunque ustedes no lo crean aquí ya tenemos los 96 puntos que requiere nuestro gorrito 3 por el revés lazada y ahora donde teníamos estos tres por el revés hacemos tres por el derecho ahí va uno 2 y 3 sin ningún aumento ya no van a ver más aumentos bien ahí nueve nuevamente acá donde tenemos estos tres que están por el revés van a hacer ahora tres por el derecho y es así como vamos a trabajar todo nuestro gorro ya a partir de acá como les repito sin ningún aumento pero siempre intercalando donde habían revés hacemos derecho y donde habían derecho hacían hacemos revés entonces siempre intercalando para que el punto no nos quede digamos como un arroz doble o un arroz triple en este caso no ahí está uno dos y tres de esta manera vamos a trabajar todo el largo del gorro yo voy a hacer toda esta fila y como les repito yo este nudo corredizo hasta el final final recién lo voy a asegurar bien porque es cómodo que en estos momentos se ensanche y se encoja nuestro tejido en la parte central para poder maniobrar sobre todo en estas primeras hileras de inicio entonces miren ya hemos terminado esta fila vamos a cerrar miren donde habíamos hecho los dos puntos deslizados en lugar de aquí aquí justo para iniciar justo el donde están los puntos altos cerramos con punto deslizado una dos cadenas y ahora nos toca donde hemos trabajado los puntos altos por el revés trabajar los tres puntos altos por el derecho como les digo es simplemente ir avanzando intercalando donde hay derecho revés y donde hay revés derecho de esta manera yo voy a trabajar todo el largo del gorrito o boina para mostrarles el siguiente paso vamos a acomodar aquí y como les repito así voy a seguir avanzando bien entonces ahora acá donde habían derechos nos toca obviamente revés entonces miren ustedes yo aquí ya tengo todo el largo que quiero darle al gorrito y miren ustedes ustedes pueden observar aquí el punto avanzado miren queda súper súper lindo es muy muy pero muy fácil de hacer y se ve muy bonito entonces no hay pretexto para las amigas y amigos que recién se están iniciando en lo que es el tejido a crochet o ganchillo pueden trabajar estos gorritos que son súper súper fáciles de hacer ahora lo que vamos a trabajar es el punto pretina y para esto vamos a hacer el punto pretina en este caso de tres y vamos a iniciar con una dos cadenas en medio punto relleno o medio punto bajo con lazada vamos a trabajar derecho donde hay derecho y revés donde hay revés la diferencia es esta ponemos así la lazada y entramos aquí toca derecho entonces hacemos derecho pero simplemente aquí ya deslizamos lazada por debajo derecho y deslizamos es decir no es un punto alto si no es un punto bajo relleno que yo le llamo ahí está al revés vamos a trabajar de la misma forma lazada donde hay revés hacemos revés pero ya no son puntos altos rellenos si no son puntos bajos rellenos por eso lleva lazada 1 2 y 3 bien para hacer este punto elástico en este caso de 3 si ustedes nos siguen ya de anterioridad entonces sabrán que hemos trabajado este punto elástico no en unos gorritos con el punto de 2 acá lo estamos trabajando de 3 para seguir la secuencia que estamos haciendo no de tres en tres y entonces trabajaríamos de esta manera todo el largo que queremos darle a la pretina que pueden ser unas ocho o diez hileras y aquí como les vuelvo a repetir una vez más derecho donde hay derecho y revés donde hay revés pero en este caso ya con medio punto bajo relleno bien así yo voy a ir avanzando y ustedes van a observar posteriormente no como es que queda este bonito punto elástico entonces yo he acabado esta hilera y cerramos aquí en lugar de las dos cadenitas justo donde empiezan no los tres puntos bajos rellenos cerramos ahí hacemos nuevamente dos cadenas lazada y seguimos trabajando el punto pretina de esta manera con puntos bajos rellenos como les repito donde hay derecho derecho de revés revés así voy a trabajar de ocho a diez hileras para luego mostrarles cómo vamos a trabajar ya el acabado final del pompón que le vamos a poner a nuestro gorrito entonces miren ustedes acá ya hemos trabajado no todo el largo que queremos darle a el punto esté pretina o elástico no que hemos trabajado de tres y lo que vamos a hacer es como siempre bueno ya cerrar no lo que sería nuestro gorrito entonces cerramos como siempre luego cortamos el hilo y lo escondemos entonces vamos a hacer aquí la cerrada también yo tengo aquí aguja hilo se acuerdan que cuando iniciamos nuestro trabajo miren no en el punto corredizo no habíamos dejado la hebra larga para el final final recién ajustar bien y cerrar bien entonces ahora jalamos aquí yo he pasado el hilo aquí en esta aguja de lana y ajustamos perfectamente y luego rematamos y cortamos para hacer el pompón de nuestro gorro entonces para el pompón como siempre tomamos así yo lo hago así en la mano pueden hacer un cartoncito y enrollamos hasta obtener la cantidad necesaria yo aquí ya tengo no la cantidad necesaria enrollado he retirado de mis manos y ahora lo que voy a hacer es amarrar por el centro como ya les he explicado anteriormente esto lo repito para quienes nos ven por primera vez es bastante sencillo de hacer ajustamos bien hacemos ahí los nudos y luego vamos a proceder a cortar de lado y lado de esta manera bien vamos cortando luego emparejamos que nos quede bien redondito entonces aquí ya tenemos el pompón listo y lo que vamos a hacer es como siempre lo vamos a pasar por el agujerito que queda aquí y lo vamos a asegurar bien ya sea con el crochet o también lo podemos asegurar con la aguja de lana bien entonces vamos a asegurar cogemos ahí un ladito pasamos y podemos asegurarlo de esta manera cogemos vamos a decir el otro lado también podemos coserlo para asegurarlo bien eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes de esta forma vamos asegurando perfectamente el pompón y una vez que hacemos esto vamos a no rematar y cortar luego en este caso ya que yo lo estoy haciendo así miren con él con el ganchillo asegurando lo que vamos a hacer es simplemente bueno cerrar como cuando estamos tejiendo bien y ahí ya que lo tenemos bien asegurado hacemos así ajustando bien y cerramos como cuando hacemos el tejido bien entonces voy a cortar el hilo esconderlo para mostrarles cómo luce este lindo gorrito terminado como ven aquí ya tenemos nuestro lindo gorro o boina terminado miren ustedes qué hermoso ha quedado entonces espero que se animen a hacerlo recuerden que pueden trabajar este lindo punto no sólo en gorros o boinas como en este caso sino también pueden hacer todo tipo de prendas de vestir pueden trabajar blusas pueden trabajar chompas o chaquetas no ya sea abiertas o cerradas pueden hacer chalinas o bufandas es decir todo tipo de prenda de vestir la apariencia que da es como si lo hubiéramos tejido a dos agujas es ideal para las amigas y amigos que en este momento ya se encuentran entrando a la estación entre otoño e invierno pueden trabajarlo con lana gruesa en diferentes tamaños y medidas entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los vídeos de taller manual perú a través de su televisor en hd a gran formato para que así no se pierdan del más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades